Ahora yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Yo, yo soy Cerece Y en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece Y en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece Y en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece Y en mi corazón yo te llevo siempre ¿A los Canrey? Arturito, sigue Bueno, a todos nuestros amigos y amigas de seguidores de Glorioso Celeste Bienvenidos a esta edición nueva Luego de culminar la fecha 12 del torneo Clausura Copa Betson En la segunda parte del torneo, obviamente Logrando un punto de oro en Juliaca frente al Binacional Con la sensación de poder haber conseguido tres puntos Y eso lo conversábamos con el señor Escobar Cotillo Que hoy se encuentra desde el Vamos con nosotros Está Jorge desde Cusco Henry en Lima Y luego también de acabar Bueno, al término de la fecha Se han, se han Han habido resultados inesperados O que nos han favorecido Unos sí, otros no Por ejemplo, el empate agónico Y milagroso, diría yo De Cienciano 2-0 abajo y en dos minutos Creo que fue Fue el empate Como nos hubiese gustado una remontada Para que pierda Melgar Pero no fue así Por lo menos nos sumaron de a tres En el Cusco, calidad de visita El triunfo de los Cagones Que fue algo truculento Siempre como un penal En la parte, en el tramo final La gente comenta ya En las redes que hubo Ustedes lo pueden confirmar muchachos Me lo pueden confirmar Que fue, creo que no fue penal El que se le cobra A favor de los aliancistas Y que con eso Pues se lo mantienen con vida Y en un punto En un momento En un lugar expectante En la tabla Puesto que el miércoles Tiene un partido pendiente Frente al Melgar Que está segundo Estamos así Creo que 25 Cristal Melgar 24 y las gallinas 23 puntos Las gallinas con un partido más Todavía no han descansado Damos así De esta forma Inicio Al programa del día domingo Hoy Que día es Hoy día es día Creo que es día 19 En Lima Y bueno en el Perú Bienvenidos Vamos a comenzar Con el señor Eduardo Juan Juan Cotí Juan Con don Juancito El día de hoy Juan Escobar ¿Qué tal? Juancito Buenas noches Buenas noches A todos los amigos Del programa Como tú decías Pues Tengo una sensación No excelente Pero bueno Siquiera se ha Se ha recabado Un punto de una plaza Tan difícil Como El Juliaca ¿No? Pero como lo comentábamos Hace unos momentos Hemos podido ganar No es posible Pues que Se pierdan unos goles Pero ya casi hechos Como se dice Comúnmente En el caso de Ávila Que ya Es lo de siempre Siempre se pierde goles Lo raro sería Que no se pierda goles Y también El otro Este Jovert Que se perdió también Un gol Solito Sí Así es Creo que un par también No Juancito Una pregunta Yo comprendo Que al jugador Un jugador como Grimal Lo que tiene 19 años Un jugador como Esos chicos Que emergen de las canteras Y tienen poca edad Poca experiencia Yo creo que Con trabajo de definición Pueden llegar a perfeccionar Vaga la redundancia La definición Pero un jugador Que tiene 30 años Casi ya Es joven Que también bordea Esa edad Con experiencia Arte experiencia En equipos grandes ¿Cómo pueden fallar Tanto en la definición? Trabajando toda la semana En ese aspecto ¿No pueden Darnos una alegría Y Por lo menos Anotar las oportunidades Que tenemos? Sí pues Yo realmente También no comprendo Por qué procede Mosquera De esa manera ¿No? No sé si Como se dice Que obviamente Le agarró camote A A Ávila Que lo pidió Claro No entiendo No entiendo Parece que Llegando Se ofusca Tiene temor De hacerla mal Y en esos momentos Ya Dubita Y ya Ya pasó La jugada Y ya saca Fue Entonces Y repito No es porque Yo con Che Que Escobar Tenga mi mismo Apellido Pero ¿Por qué No lo pone Antes? ¿Por qué No lo pone Antes? Claro El 5 minutos No resuelve Nada Realmente Si Los jugadores Estaban cansados Porque es altura Ha debido De poner A jugadores Frescos Pues Ha debido Poner A jugadores Frescos Que Cuando por ejemplo Se quedaron Con uno más Cristal Ha debido De poner Gente ahí Para que pueda Este Estar ahí En Claro Exactamente En un momento Y crear peligro Y ellos que no se adelanten Pero no sé Exactamente Quedamos con uno más Un hombre más Y lamentablemente La No sé si La vehemencia O la A veces el chico Entra con muchas revoluciones Encima Grimaldo Joao Grimaldo Fue expulsado Y hizo una baja Para el partido Con AET La siguiente fecha Bueno Vamos a dar La bienvenida También a Jorge De Cusco Buenas noches Jorge Sí Arturito No sé si me escuchan Te escuchamos perfectamente Claramente A ver ¿Qué tal? Este Arturito Este Señor Juan ¿Cómo está? Henry ¿Qué tal? Y a toda la gente De Glorioso Un día Este Yo también Yo estoy feliz Con el Con el punto Que se rescata De Juliaca Es una plaza Muy muy difícil Lo hablaba El último programa Y decía Que Cristal siempre Ha tenido resultados Favorables En la altura Solamente Perdió Contra Huancaio Pero el resto El resto de partidos En la altura Lo ha hecho Muy bien Y bueno Es una plaza difícil Y bueno Se rescata un empate En que me voy Con la sensación De que quizás Se pudo haber llevado Los tres puntos Y nada También Bueno Es una plaza difícil ¿No? ¿Qué puedo aumentar eso? Más bien Yo quería contar A lo de Grimaldo ¿No? No sé si el primer jugador Me va a corregir En esto Pero A mí me parece Que Grimaldo Peca un poco De inocencia Hay jugadas En las cuales También Bueno Se le entiende Por la juventud Que tiene En las cuales Él no puede Razonar Así ¿No? Por ejemplo Si le escapa un jugador No puede meterle Una patada ¿No? Y menos Delante El árbitro Bueno Me parece Que esta inexperiencia La va a adquirir Ya poco a poco Va a superarla Y se convertirá En un gran jugador ¿No? Sí Pero fuera de la emulsión Cuando él ingresa No aportó Nada al equipo De la fecha anterior El contraste es grande En la fecha anterior Fue la La figura del partido En esta ocasión Lo pusieron por Extremo por izquierda Pero no reeditó La actuación pasada Eh Sí Mira Este Estoy Comparto contigo La idea ¿No? Mira De que Es más No sé si recuerdas El anterior partido Concienciano Él arranca de titular Y yo lo decía ¿No? En el postpartido decía No arranca No arranca ni bien O sea Arranca como que Con imprecisiones Un poco nervioso Sí Pero bueno A medida que la gente No lo presionaba Ayer lo alentaba Y seguían Apoyándolo Él crece Pero entra ahora Un partido más o menos Como que Tibio Tirando a frío Como si no hubiese Estado preparado Para este partido Claro No es mi intención Ahorita Darle con palo A Grimaldo ¿No? Pero siento que Hay momentos En los cuales El Grimaldo está Dekayendo ¿No? Entonces Imagino que ha sido Un mal partido Para él Pero bueno Tiene Lo bueno del fútbol Es que te da Del fútbol Y de David Es que te da revanchas ¿No? En este caso Yo espero que Para una siguiente fecha Porque no va a estar Contra Adete de Tarma Espero que esté Fino contra Ayacucho Que es el siguiente partido Y mejor aún Que esté para Cuando nos toque Jugar contra la vocal Que es después Del partido Con Ayacucho ¿No? El 5 de octubre Y es un rival directo ¿No? Yo lo mencionaba Es un rival directo Ahora Los de la vocal Se han puesto A un par de puntos De nosotros Un par de puntos Y se han convertido En rivales directos Y hay que tenerle cuidado ¿No? Porque Yo sé Yo soy consciente Como buen celeste Y como todos los hinchas Que ahorita están Viendome Y escuchándome Cristal es superior Futbolísticamente A la vocal Ahorita Es superior No solamente Futbolísticamente Hablando Sino en general Pues sale superior A la vocal Pero Si nosotros llegamos A pecar de confiados Y a ir A jugarles Como que Es un partido Chiquito Pues nos puede costar Claro Porque ahorita La vocal Viene entonado ¿No? Viene valentonado Por los resultados Que está obteniendo Ahora no se puede Subestimar a nadie Y tampoco Lo hizo el día de hoy Por el contrario Respetó al rival Y jugó Creo que Igual Igual Ha habido rendimientos Buenos El físico Alcanzó Hasta Inclusive Nos quedamos Con uno Más En cancha Y eso Nos va a comentar Un poco más Henry Nos va a ampliar De Así como que Paso Le damos la bienvenida Henry ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Estimados Muy buenas noches Para todos los seguidores De Glorioso Celeste Buenas noches A señor Juan Escobar A Jorge A tío Arturito Bueno Y una parte del empate Me deja tranquilo ¿No? Ya que Bueno A todo el mundo Todos sugramos Querió que gane ¿No? Pero es una plaza Muy difícil Como todos sabemos Como ya lo dijo Jorge Y el equipo Terminó full Pues ¿No? Así con 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 falta De oxígeno Incluso Pero me deja tranquilo Que dieron todo Por Dieron todo De sí Tal vez no Ahí a Irving Le faltó piernas Ahí para definir Pero Seguimos en carrera Seguimos ahí avanzando ¿Te pareció bien La salida de Jóver Henry? Jóver Estaba haciendo Un buen partido ¿No? Exactamente Estaba haciendo Un buen partido Sí, sí, sí Pero Tal vez Tuvo alguna Molestia Algo ¿No? Roberto Debe tener Alguna Alguna razón O de repente Fue un cambio Táctico ¿No? Pero en general Este El inicio De Pretel ¿Qué te pareció? Desde el Vamos ¿Te pareció bien? Que ha sido Estar refiriado Creo Me sorprendió Un poco Pero tengo Entendido Que Me parece Que En el Twitter De Jan Martín O de Nilsson Dijeron Con una gripe Claro Exactamente Y Pretel Tuvo En el primer tiempo Tuvo también Un remate Una clara Sí, una clara Una clara Que salió desviadito Sí, sí Bueno En cara Bueno Ya vamos a Ampliar un poco más Señor Juan Enjobar ¿Qué le gustaría comentar Acerca del partido? Y la misma pregunta Que le lancé a Henry Para Para ustedes también Para Jorgito Y para Don Juan Joder Que venía Con un torneo Empezó un torneo Malísimo Malísimo Creo que hace unos días Estuvo Tuvo una conferencia O tuvo unas palabras En En Celeste En Cristal TV Para toda la La hinchada Creo que es un canal del club Oficialista Y él manifestó Que todavía No hubo una conversación No se le han acercado Para hablar sobre su renovación ¿Ustedes creen Conveniente Se quede en el equipo? Porque ha levantado Su juego notoriamente Ahora Yo creo que Si se quedó Mosquera Bueno Independientemente de eso Yo creo que Joder Es un buen jugador Lo de Buen Anorte También Tiene un contrato Un poco amplio Y lo de Joder Acaba este año No sé si sería Recomendable Tener un jugador Que ya conocemos A un jugador Que vaya Que venga O sea Esos contratos Que se logran A fin de año De diciembre a enero A la loca Porque realmente Los torneos Comienzan Ya comenzaron En otros países Y se salga A las obras Esperemos que Lleguemos a Libertadores Y por qué no Un título nacional Bueno La pregunta Es simplificando Lo de Joder ¿A qué se dio El cambio ¿Qué crees Que se dio El cambio De Joder Que venía Haciéndolo bien Y el alza Que viene Políticamente De acorde A los resultados Tenemos Partidos invictos Don Juancito Bueno El partido En sí Bueno Yo rescato Ese punto Que ha obtenido Cristal En Juliaca Porque es una Plaza bastante Difícil Equipos Populares Porque no digo Grandes Equipos populares Como Como los Jogones O como las gallinas No han podido Incluso Están Llevados Llevados Y derrotas Yo creo que El partido Pero Repito Ha podido Ganarse Por Y por qué No se ha podido Ganar Por las deficiencias Constantes Que se tienen En los delanteros Ya concebidos Es decir Este El caso De Ávila Y también El caso Repito Lo que tú Me dices De Joder Yo pienso Sabiendo Que hay que ver Todo el contexto Sabiendo Sí, claro Definitivamente No va a invertir En jugadores Porque su situación O su propósito Es lucrar Entonces Mejor es quedarse Con esa gente En este caso Con Con Joder Que ya se le conoce Que parece que está Progresando En su juego ¿No? Y esto Y esto lo vamos A ver En esta Porque ahorita Ya todas son Finales Vamos a ver Cómo se comportan Estos jugadores ¿No? Este Hoy día Por ejemplo Lo he visto Bien Lo he visto Bien A Lora Lo he visto Muy bien A Lora Por izquierda Sí He tenido también Fallas Y aciertos Ha sido Madrid Cuando se ha proyectado Muy bien Porque se Se llevaba A varios jugadores Pero en el marco Sí creo que ha faltado Y como también Lo dije Chávez Sinceramente No me convence Este muchacho ¿Cómo es posible Que a un metro Lo marque Pues al jugador Que metió el gol No de Caracol Un metro Y siempre Me acuerdo Que el año pasado Camín Le marcaba Así De lejos En este caso Al Haciendo vista Haciendo vista A barrios Y Al 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 argentino ¿No? Al barco A barco Perdón Entonces Igual O sea No no es Yo Yo prefiero Aún Con sus Desaciertos Que pueda Tener Porque es un Extraordinario Jugador Hay que decirlo Pero tiene talla Tiene este Una fisonomía De defensa ¿No? A este A Luttinger A Rafa Luttinger Que hoy Creo que hoy ¿Cómo fue la La conformación? Alguien me puede Confirme Me puede Eh Dar una Una Un dato más exacto Porque yo Eh Arranqué el partido Y ha comenzado Entonces no escuché La alineación Pero creo que A ver Henry o Jorge ¿Me pueden ayudar Con Con la conformación Del Del once Que arrancó Sobre todo la defensa Duarte en el arco Centrales A ver Un ratito A ver A ver A ver Un ratito Ah Déjame ver acá Porque El equipo siempre Lo confirman Como una hora antes Pero al final hubo Chávez Madrid Ya Merlo A ver No Espera 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 Acá Lo que publicaron A ver Déjame ver Yo lo compartí Este Está ahí Mire Es Madrid Por Izquierda Luttinger Merlo Y Chávez Chávez estaba jugando De lateral Pero a veces Hacia la de central No sé Cuál era el planteamiento En Mosquera Sí Ya Sí Távara Calcaterra Adelante Está Hover Ávila Istosa El cambio Pretel fue el cambio Último momento Por Castillo Pues no Al final Totalmente Inesperado Inesperado Totalmente Eso nadie lo esperaba Ni siquiera la familia De Pretel Lo consideraba En la lista inicial Pero cuando entra Lora Entra a marcar Punta izquierda ¿Verdad? El lado izquierdo Manteniendo Madrid En el lado derecho Jorge Sí, sí, sí Entra Lora A hacer el papel De lateral ¿No? Izquierdo ¿Verdad? Por izquierda No, Madrid Estaba por izquierda Chávez por derecha No, 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 no No, 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 no Hay un cambio Hay un cambio Sale Lutiger Chávez vuelve a Chávez retorna de central Hay un reacomodo ahí Y Lora por derecha Claro Lora por izquierda ¿No fue? ¿Estás seguro? Lora por izquierda Por izquierda Claro 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 Si no como Él es derecho Pero es bastante técnico Y puede hacerla también Por el lado izquierdo Porque él es el marcador De punta derecha Y no había más suplentes En defensa ¿Quién tenía un marco? Supuestamente estaba Madrid Pero Roberto Nosotros sabemos que él Últimamente está variando Pues no A las fichas A Chávez lo pone Como ustedes dicen De la Terán A Madrid también Había un canterano Henry Que estaba en banca Que era suplente por izquierda Que no fue obviamente la partida Si tienes el nombre por ahí Pero qué bueno que haya un Un canterano más Ya con Que viajó, ¿no? Ahorita no lo tengo Sí, viajó, viajó Viajó De repente Jorge tiene el apellido Si ahorita se me va Sí, siempre es bueno informar al hincha Para que sepa Los entretilones El jugador El jugador El jugador Alfaro 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 Dice que el chico es muy bueno Es muy bueno Estuvo entre los suplentes entonces Ya, perfecto Sí, estuvo entre los suplentes Estuvo Estuvo el arquero Córdoba Estuvo, bueno Los que ingresaron Fuera de ellos Estuvo ¿Quién más? Ah Zancudito Christopher Olivares Mejor dicho nadie O sea, nadie O sea, para mí Disculpen, pero Esa selección Selectiva Que han hecho Del equipo No sé cómo Lo que Que ha querido ser Reynoso Lo que Pretende hacer Reynoso De convocar A tres jugadores Títulos Para la selección Que va a competir Contra México Y a una Algo selectivo Creo que es para que Se iban de Funjan de ¿Qué? De Sparring ¿Cómo es la vaina? No sé cómo era Si alguien sabe algo de esto Pero Olivares fue convocado Yo no sé qué méritos Ha logrado Zancudito Como para ser Considerado En una lista Especial Para Reynoso Pero bueno Hoy no vamos a hablar De la selección Simplemente vamos a hablar De lo que se viene En el campeonato Más allá Del partido Que se hizo Yo creo que se planteó Inteligentemente Y había Bueno Definitivamente El mejor de la cancha El jugador Del partido Al menos El mejor jugador Fue Duarte Fue Duarte Sí Sí Porque Si no es por Duarte Creo que Creo que Binacional Nos habría clavado Unos tres Cuatro goles Tranquilamente Tranquilamente De las ocasiones Que llegaron Binacional Sí O sea Tranquilamente Binacional Nos metió Nos tres A cuatro goles Duarte Estuvo Muy bueno Felizmente Pidió Permiso A la selección Porque si no Le tocaba Tapar Al chico Córdoba Y bueno Quizás No hubiese Podido Soportar eso Entonces Bueno ahora También Duarte Y bueno Mira que tanta falta Nos hace ahorita Renato Solís Pero bueno Ojalá que Que se recupere Porque lo último Que sé de Renato Solís Es que ya había Terminado su Lo que lo operaron Del brazo Me dijeron Y que estaba En recuperación Su brazo Porque todavía Sí pero eso Tomó un poco De tiempo Y todavía Dijeron que era Para un mes Dos meses Y hasta que Y hasta que recupere Arco Va a tomar Le va a costar Mucho Jorge Yo le preguntaba Al señor Escobar Al comienzo De esta edición ¿Por qué Nos cuesta Tanto trabajar En definición? ¿O por qué No se trabaja En definición? Porque lo que Vemos en cancha Es que El mano a mano Hay muchos Manos a mano Que está Genera Genera Aún si nueve Genera mano A mano Hover En dos ocasiones Pretel Que bueno Que pasa cerca Calca también Se desdobla La jugada Impresionante Que hace Sosa Creo que Deja Tres o cuatro Rivales En el camino Y combina Y la suelta Como se dice Sí la suelta La reparte Para Para el Cholito Y lamentablemente Pues Se nos perdió El partido ahí Yo digo Hay trabajo En la semana Yo Un chico Joven Yo te puedo aceptar Que falle Tontamente Infantilmente Pero jugadores Que ya Inclusive Cholito tiene 119 goles Si no me equivoco ¿Verdad? Entonces No sé cómo es que Que se trabaja En el cristal Ese mal No creo que sea Un mal Solamente en el Sporting Quizás La gente de la Liga 1 Los equipos Los demás equipos Pero a mí me importa Cristal A mí me importa Cristal Porque falleamos Tanto de definición Que son puntos vitales Jugadas puntuales Vitales Que nos pueden Que nos pudieron Haber dado Tres puntos En Juliaca En una plaza Bien complicada Sí Arturito Mira Voy a combinar Dos ideas Que se dijo En el último programa Que hicimos Después del partido Concienciano En el cual Nosotros Bueno Yo coincidía Con Ernesto En que Cristal O bueno Personalmente Creo Lo mejor dicho Particularmente Los delanteros De Cristal Si se los puede Llamar Delanteros Sufren un poco De lo que es Ansiedad O sea Se le nota Claramente A jover Que quiere O sea Quiere meterla Porque está Ansioso Ávila Ni qué decir O sea Ambos están Con esa ansiedad De querer clavarla Y bueno Escobar Bueno Felizmente Ya se desahogó Un poco Pero bueno Están con esa Ansiedad De querer Meterla toda Entonces No se calman No hay concentración No hay No hay un momento Para respirar Y definirla Por ejemplo Este ¿Cómo se llama? Janio Pósito Del Binacional Que era un cagón No, no, no Sabes que Janio Pósito Es Cantelano Esporte ingresal ¿No es de la alianza? No, no, no Pósito es Cantelano Esporte ingresal Ah bueno Yo no soy jugador En la alianza No sé No, sí, sí, sí Jugó al alianza Un par de años atrás Pero él es salido Salido de cantera Esporte ingresal Ya, bueno En fin Este pata Por ejemplo Si es un killer Del área ¿No? O sea, ¿por qué? Porque este pata Se toma La tranquilidad Para definir el área No es ansioso No es que es un jugador Que se desespera Por meterla No Ese jugador Ya viene siendo Goleador del Binacional Entonces Es un killer del área Es un buen Es un nueve ¿No? Entonces Eso le falta Que sal También No me acuerdo Si fue el señor Juan O fue Yetel Que dijo que A Cristal le hace falta Un killer del área Un Benzema ¿No? O alguien así Un killer del área Alguien que define Las jugadas Pero no lo tenemos Estamos jugando Sin medio Todo el campeonato Y espero Y espero Que eso se solucione Por favor Rafa Para el Para el 2023 Cuando compitamos Internacionalmente Necesitamos Alguien de área Un killer De verdad Porque eso es lo que Nos hace falta Yo no sé Cómo estamos haciendo Para ganar partidos Sin un nueve Pero lo estamos haciendo Y eso es bueno En cuanto a la efectividad Bueno Habrá que afinar Mosquera con lo que tiene Y tendrá que afinar En sus jugadores ¿No? Yo pienso que Jorge Hay plantel Para lograr el título O Yo Yo comparando Haciendo una comparación Dejando Dejando el fanatismo De lado Yo creo que Si hay plantel Hay jugadores Como Sosa Que cuando le tocó Jugar de seis El día Porque volvió A jugar de seis Porque Él estaba jugando De extremo Creo Sale el plantel Juega de seis Se desdobla Hizo lo que hizo En la jugada previa A la definición Mala definición Del Cholito Muy bien Hay plantel Hay Hay jugadores Hay jugadores Que nos han dejado Como Canchita Y Lisa Pero si Hay plantel Hay un Grimaldo Que tiene Que no se consolida Todavía Pero yo creo Que hay plantel Creo que ha entrado Alguien Parece Parece Tengo una idea Tengo una idea Cierra vida Cierra vida Está fuera de Lima Adelante ¿Qué tal? A ver Perdón Perdón que te corte Yo escuché Que no iba a entrar Pero ¿Qué se va a hacer? Hola ¿Cómo estás hermano? ¿Qué dices? César Ramírez ¿Cómo están? Buenas noches Saludos Arturita Señor Juan Escobar ¿Cómo le va? Jorge Un abrazo para todos ustedes Cuéntanos un poquito ¿Dónde te encuentras? Estoy en la En un poblado Cerca A la ciudad De La Merced En la rica Cielo del Perú ¿Ya? Bueno siempre con la gloriosa Celeste Que no la puedo mostrar Por ahora Porque Todavía no estoy Bien 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 Acomodado Acabo de llegar Hace un par de horas Lamentablemente no puedo ver El partido Pero bueno Aviso el resumen Y ya pues Jorge Un poco más de respeto Como que Un poco más de respeto A los goles De Cholito Ávila Como si es que se le puede Llamar delanteros Por favor hermano Estamos en Estén en el top 5 De los goleadores del club Pero Los números Los números Más allá de eso No Más allá de eso Este Creo que se rescató Un punto Un punto bastante importante En una plaza Por demás complicada Donde Esos que se hacen llamar Históricos En una final Les clavaron 4 pepas Aún me acuerdo Y no pudieron levantar El trofeo A fin de año Así que Es una plaza muy difícil La altura de Juliaca Es complicadísima Particularmente He ido En alguna ocasión Y Y la verdad que sí Es Es bastante complicado Creo que es un punto Muy valorable Se siente la rabia Creo por Por la última del Cholo Pero Hay que estar ahí Uno de afuera Puede decir muchas cosas Pero Adentro adentro Se ven Y en el primer tiempo Te comento César Que hubo Por lo menos Tres jugadas De definición También En área Cristal jugando Cristal no No siendo tan protagonista Tuvo Tuvo las más claras El primer tiempo Exacto Tuvo tres por lo menos Sí Sí Pero Pero también Duarte Ha sacado un par Grande Duarte Mira Te voy a decir algo Que nunca lo dije En todo el año Grande Duarte O sea No es que me haya tapado la boca Porque nunca Nunca pusimos En tele de juicio La capacidad de Duarte Lo que poníamos siempre En cuestionamiento Eran los famosos Las rotaciones Que hacía Mojera Que bien Bien por el que paró Bien por el equipo Que paró Con las rotaciones Pero sí O sea Si ha sido convocada La selección Porque es un marquero Que tiene la capacidad De alternar O luchar el puesto Con los tres Que fueron convocados No en vano Que no es un dato Exactamente No por favor Por favor Y fue pedido Expreso No es un jugador Que mandaron el fax Acá está Una posibilidad De jugador Y lo cogieron En una junta Directiva No Él fue Pedido Expreso De Roberto Mosquera Así que A tu jugador Que pediste Yo Le doy la derecha A Roberto Y bien Yo quisiera Una preguntita Disculpen Que venga Embalado Pero me viene En móvil bus Que se vino A toda velocidad Así que estoy Embalado Una consulta Yo Siempre estoy Muy al pendiente De los cuestionamientos Que se hacen Y se respetan Todos los puntos de vista Tanto de los hinchas Como de nosotros Como personas Que somos aficionados Si tratamos de ver El fútbol De otra manera Y a Esporte Ingrisal Todavía de otra manera Yo Uno consulta Teniendo la racha De partidos invictos Que tiene Roberto Más allá de que Grisal juegue bien o mal Una racha importante Ya lanzaba el dato Henry A través de su página Estamos muy cerca De igualar A 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 que César lanza la pregunta, porque creo que tú has visto, César, hay un trascendido fuerte, un fuerte, de que Roberto está en tratativas para renovar en su cuarto año, ¿verdad? Sinceramente, yo trato de ser siempre claro y honesto con las cosas que digo, la verdad que no he visto ningún trascendido. Es más, no he estado en redes sociales más o menos dos días, por cuestiones que ya les comento el viaje y todo, pero veo todavía en redes sociales que se le sigue criticando el profe. Ahora, es una pregunta abierta, o sea, yo no defiendo a Mujera. Depende, yo solamente la consulta. ¿Se le extrañará igual que se le extraña a Corozo de repente? Es posible. Don Juancito, a ver, usted... Arturito, Arturito, te propongo que contestemos una pregunta después de leer los comentarios, porque ya te los están pidiendo que leamos comentarios. Ah, no, de todas maneras, por favor. Vamos, vamos, adelante, Jorge. ¿Yo lo leo, yo lo leo? Sí, adelante, adelante. Sí, claro. Aprovecha, aprovecha. Dice Jimmy Quijay, tú, dice, hola. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Wilber dice, ¿cómo lo ven? ¿Por qué Pretel y Castillo no? ¿Y por qué no Bonanote y Castillo? Dice. Bueno, Castillo estaba gripado, ¿no? ¿Me parece? Y por eso no fue. Tuvo una ligera gripe, ¿sí? No me pretendo, lo entiendo. Desde muchas fechas, los celestes no están bien concentrados, por falta hombre gol, soy hincha. Pero no lo veo bien Sporting, es una pena, pero es cierto. Bueno, dice Edu Armendoza, dice, amigos, a Alianza le van a dar dos puntos porque es su reserva campeona. ¿Qué opinan? Bueno, yo opino que son dos años tarde, porque esos dos puntos le hacía falta en 2020. No sé, ¿qué opinan? No, pero sí, sí, no, le va a ayudar mucho al tema del acumulado. Le va a ayudar muchísimo. En los tramos finales, perdón que haga un paréntesis, y permíteme incluir un tema que no es lo que tú planteas en la pregunta, pero ayer jugaron un partido femenino, femenino, semifinal, Cristal, Alianza local y Sporting Cristal femenino, en donde también nos robaron el partido. Ya saben por qué. Si César no ha visto las redes, hay un penal que no le cobran a falta de seis minutos a Cristal, llegan a los penales, y hay un penal que ataja la golera, se puede decir, de Alianza, donde estaba como un metro y medio adelantado, y hay fotos, hay videos. Acá entra mucho, en la parte final, entra mucho la mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Acá entra mucho el fondo blanqueazul. ¿Vaya? O sea, esos dos puntos me preocupan, lo ganaron en cancha. Es algo que lo han ganado en cancha. Está que bien. Pero, a ver, hoy, el partido de hoy, frente a Stein, que hoy he mostrado que el penal, en el último minuto, la definición que le da tres puntos a la Alianza, fue truculento. Es un fraude. Esto es un fraude, Jorge. Y te invito a que continues con los comentarios, si no me voy a llamar. Me voy a llamar. Sí, sí. Claro, Arturito, ya ya lo termino. A ver, dice, Wilbert Tebar, dice, no solo Hover, Ávila es siempre así. Bueno, no sé. A ver, Edor Mendoza dice, el miércoles juega Alianza, y me digan, ¿qué resultado nos conviene? ¿Para mí sería un empate? ¿O qué piensan ustedes? Yo también pienso que sea un empate. Empate, 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 no se puede empatar ninguno de los dos. Claro. Alejo Balsea dice, corazón, 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 bueno, ya. Es César Ramírez, el mejor programa. Gracias, César. Gustavo Gás dice, saludos a los panelistas. Perico, Perico. Panelistas. Perico. Lo estoy escuchando fuerte que tal. Renzo Robles dice, fue un buen punto rescatado, igual, pienso lo mismo. Jaime Reyes dice, igual me deja tranquilo el empate. Creo que a todo el mundo le deja tranquilo el empate. A mí también, ¿no? O sea, Pablo Gabriel dice, fue un justo empate. Pudo haber sido un triunfo, pero así es el fútbol, una plaza complicada a la altura, seguir apoyando. Julio Paz dice, un buen punto en Juliaca, que nos deja en lo alto. El torneo se pone apretado, y está prohibido perder el paso. Buenas palabras, en serio. Está prohibido ahorita perder el paso a los demás. Y bueno, a ver, dice, segundo Gregorio Chinchay, dice, arriba mi Sporting Cristal. Eduardo Mendoza dice, hoy Lutiger jugó más o menos. Se equivocó en varias ocasiones. Y una de esas equivocaciones fue el gol, pues. Claro, pierde la marca. Juan Cardoso dice, siempre activa el programa. Flojito de Chávez, Calcaterra y Lutiger. Uy, ya. José Antonio Álvarez Lizama dice, hola, buenas noches. Molina, José Molina Rojas dice, razas, ¿cuándo sale la venta de las entradas contra ADT en el Nacional? Eso no lo, no lo tengo. ¿Va a jugar el? Se va a jugar el jueves 29 a las 8 de la noche, y ojalá que esta semana ya el club haga una buena estrategia de marketing para tratar de llevar más de la mitad del estadio, estimados. Adelante. Perdón, en todo caso, para nuestro amigo, no sé el nombre, ¿puede repetirlo? José Molina Rojas. Molina Rojas. De todas maneras, te enganchas con Glorioso Celeste, y vas a encontrar los mejores datos y primillas, de acuerdo, para, en esta ocasión, para, para que tú adquieras tu, tu entrada, porque queremos que este estadio se luzca de la, ya luzca, muy poblado, la tribuna, muy poblada, con el aliento popular de la gente. Yo espero que vayan más de 5 mil personas, y no tengas dudas que ahí Henry va a postear, en su debido momento, y calidad y primicia, los puntos de venta, y cómo se compra, se adquiere una, y las promociones que puede dar el club, ojalá que dé promociones. Claro, más que todas las promociones, porque ya sabemos que lo venden en Joy, ¿no? Adelante, Jorge. Ya, voy a tener los puntos que dice, Juan Cardoso dice, Lora por izquierda, amigos. Ah, genial, así nos confirman, ¿no? Entonces, José Antonio Álvarez dice, la verdad que nos hace falta decisión para ganar el partido, parece que entraron a aguantar el empate. Mira, yo coincido con ese punto, yo también pienso que se aguantaron el empate, bueno, en fin. José Antonio dice, nos hace falta actitud, es la verdad, tiene las pasiones mediocre. Tío Celeste, ¿por qué pretelni en la China? Surprendido la impresión. Edor Mendoza dice, Sosa jugó bien. A ver, ¿qué más? Palo, Ariel, como hinchas, que amamos la Celeste, siempre vamos a apoyar al equipo raza, pero también hay que criticar cuando salen a jugar a nada. Somos el mejor equipo del Perú, y eso tenemos que demostrarlo en cualquier cancha, tanto de local como de visita. Activos del 2016, fuerza cristal, tío, los comentarios. Ya, este, Luchín ya nos dice, si encajábamos, si encajábamos las tres opciones claras, estaríamos con el triunfo, pero los partidos son así, a darle nomás, fuerza cristal. Eduard, Eduardo Nolasco dice, pero si, Criscat, no le van regalando, bótenlo a ese idiota, lo voy a votar ahorita. A ver, Cristian Martel, Avendaña dice, gracias, nuevas, buenas noches. Fuerza cristal, una consulta, ¿por qué no juega Castillo? Creo que lo dijimos ya, porque estaba resfriado, y bueno, a ver, creo que este es Arquipeño, ¿no? Tenía que ser, bueno, en fin, esos serían todos los comentarios de Arturito, adelante. Gracias, no teníamos a leer el comentario del Arquipeño. jajajaja. Lee, exactamente lo recuerdo que fueron eliminados, y se reforzaron en dos minutos, así que, no hay nada que responderles. Jorge, leelo con todas mis respuestas. Ya, le voy a leer ya, porque bueno, dice, Eduard Nolasco, dice, Mergar campeón, bueno, saludos de Lambayeca, dice, glorioso, buena transmisión. Ah, no, ese es de José Antonio Álvarez. Saludos de Lambayeca, saludos hasta Lambayeca, buenazo. Y bueno, a Eduard Nolasco, yo les digo, no, o sea, si quieren que le responda, le diría, pues, Melgar hizo el ridículo en Sudamericana, y empató en dos minutos, en un partido casi ganado para ellos, así que, esa sería mi respuesta. No, creo que le faltó decir que será campeón cada 50 años. Adelante, estimado. y va de bajada, y va de bajada. Vamos a darle continuidad, vamos a, a la continuidad no, vamos a, a responder las preguntas, la pregunta que formuló y dejó picando ahí César Ramírez, que se encuentra en la Merced, yo le doy la posta a Henry. Henry, la pregunta es clara, ¿la continuidad de Mosquera te alegra? ¿Te viene bien la continuidad de Mosquera en caso de que? Henry? ¿Aló? Sí, sí, disculpa, se me había ido la señal. Ah, ok, ok. Estábamos tomando el tema de Mosquera, y este, ¿qué opinas? La respuesta va a ser de, de quién, quién, en caso que, venga un reemplazo, ¿no? Porque hemos tenido entendido que están en tratativa, ¿no? El tema es, este, ¿quién, quién vendría, ¿no? Si viene, obviamente que si viene un mejor entrenador, no, no se le va a extrañar, ¿no? Es como un jugador de fútbol. Si viene un nueve, un nueve mucho mejor que jugar, no se le va a extrañar para nada. Entonces, igual pasa por el técnico, ¿no? No sé cuál será el plan, pues, y no, así, en caso no continúe Roberto, tengo otro fer, etcétera. Ya, ok, yo te voy a, voy a replantear la pregunta para todos, es, ¿lo extrañarías o Mosquera? Fue una pregunta, César, nuevamente, fórmula la. Claro, era una pregunta abierta nuevamente, ¿no? Por eso era abierta, ¿verdad? Para todos, para eso. Y extrañaríamos a Mosquera si se va, ¿cómo es? ¿Cómo era la pregunta? La consulta es, si Mosquera se va en diciembre, se va a fin de año, dada la campaña que ha tenido, los meses que, bueno, las rachas, los partidos invictos que tenemos, tanto ganando como empatando, y viene un técnico, el técnico que sea, no, creo que, claro, es muy pronto para poner nombres, no podemos dar nombres, claro, ok. Y de repente no es la campaña ideal, porque Cristal viene siempre siendo protagonista, eso no hay ni que decirlo, le decimos por el amigo que estaba comentando que creo que no le pasa lo mismo con su equipo, pero bueno, yo pregunto, ¿extrañaríamos a Mosquera de la misma forma que hoy en día extrañamos a Corozo? Yo te pregunto, yo te respondo, voy con la respuesta, si Cristal termina jugando como está jugando ahora, con esos números, obviamente que sí para el torneo local, pero está visto, está pues, está, es consabido que para un torneo internacional, los jugadores y el comando técnico tienen que estar a la altura de un torneo internacional, no estoy hablando de sudamericanas ni repechajes, estoy hablando de una fase de grupo, y siempre adolecemos, o sea, ¿cuántos años que no pasamos? Pero sí, yo considero que por los números, por 21 partidos invictos, por lo que, si el equipo acaba jugando de esta forma, con estos jugadores que han llegado bien, encajado bien, excepto a un par que no, yo no considero que esté, que debería estar en Cristal, yo creo que sí estrañaríamos a Mosquera, y mira, y lo hemos criticado duro, esa es mi respuesta, le paso, le paso la aposta al señor Juan Jogarro. Este, depende de lo siguiente, la permanencia de Mosquera, en principio, ¿no? Si campeona, Cristal, porque si no campeona, definitivamente tiene que irse, es mi forma de pensar, porque Cristal, como siempre lo he dicho, está obligado a campeonar, todos los años, por los argumentos, que siempre se ha hablado, ahora, últimamente, en estos últimos partidos, veo que está planteando, mejor Mosquera, los partidos, está planteando mejor, y los resultados, por supuesto, lo avalan, ¿no? Lo avalan, realmente, con Vallejo no lo vi también planteado, con Vallejo, no lo vi también planteado, con Vallejo. Si, ah, claro, claro, bueno, lógico, no es en todo, hay partidos, pero los... Claro, claro, hay excepciones, es cierto. Ahora, este, en el caso, que no campeone, cosa que no pasa por mi cabeza, que no campeone, sinceramente, se lo digo, no por el fanatismo que uno pueda tener, sino como veo que están jugando los demás equipos, independientemente de Alianza Mesa, que justamente en estos partidos, es donde se ve la influencia de los África, y toda la vaina, que ya no las hicieron... El fondo, el fondo, el fondo. El fondo, es una confusión ahora con las chicas, que tú mencionas, y toda esa cuestión. Ese es el enemigo, realmente, porque yo veo fútbol, repito, desde hace muchísimos años, y veo que justamente en estas instancias finales, vienen los acomodos, los tratos y todo lo demás. Entonces, pero por juego, Cristal está por encima de todos los cuadros nacionales, de todos los cuadros nacionales nacionales. Si no se campeonase, o aún campeonándose, si van a traer un entrenador tipo el chileno, no digo el mismo, sino tipo las características del chileno. Mario Salas. Salas, claro, ese podría ser. Ese sería el perfil que tendría que tener un técnico, una persona que viva, que viva el fútbol, que lo apasione, que esté, que luche, ¿no? Eso sería para mí, independientemente de la parte técnica que pueda tener ese nuevo entrenador, ¿no? Pero, yo digo, ahí eso sería. Pero yo digo, si es que no campeona Cristal, no debería ser el mujer. Ok. Falta la respuesta de Jorgito, pero yo quiero contar un chiste, ya que habló del Fondo Blanque Azul, y hablamos un poco del equipo del Rodeo Negro. Hay un dirigente llamado Fernando Fara, que ahí en redes, o en OER, en varios, en varias redes, páginas, como le quieran llamar, manifestó, le preguntaron sobre el tema de, se refirió a la remodelación del estadio, las luces, y dijo así, lo siguiente, así, literal, queremos ver Alianza, estamos haciendo lo posible para ver Alianza, en un torneo intercontinental. O sea, no sé si, bueno, es uno que se rió, ¿no? Pero, yo respondí con una... Monema rey, pero está con el micrófono apagado. No, igual que forro. Pero, bueno, es un chiste, es un chiste, ¿no? Es un chiste, es un chiste. No, 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 es un paréntesis, es un pequeño paréntesis, cierro paréntesis, y me voy con la respuesta de Jorgito. Soñar no cuesta nada. Jorge, pero la gente extraña más a Herrera que a Corozo, creo que tu pregunta no estaba bien dirigida. ¿Quién extraña a Corozo? No, no. A Herrera lo extraña a la mitad de los hinchas. No, ¿sabes por qué? Porque a Corozo se le criticó muchísimo el tiempo que estuvo en Cristal. Mucho. Se le criticó cuando fallaba gol, cuando decidía mal. Me parece más en la copa. Sí, pero a Roberto Mosquera, ¿en qué momento se le critica a Cristal? ¿En el torneo local o en la Libertadores? Igualmente en la copa. Por eso era la pregunta, pues. Sí. Por eso era la pregunta. Claro. Bueno, entonces la respuesta también sería, depende, depende cómo hagamos esta copa el próximo año, ¿no? En el caso que clasifiquemos, que es lo que queremos. Si viene un entrenador y pasa la segunda ronda, puta, la gente se va a olvidar de Mosquera, de, de, de todos, de Bausa, de San Paoli, de todos, Claro, pero ahí viene. César, perdón. Si Cristal juega, dale, Si Cristal juega, no llega a campeonar, pero juega afiatadamente, con Exo, con esta, si nueve obviamente, porque no, no creo que Cristal vaya a tener un nueve, no, no creo que lo pongan de arranque a Escobar para que defina esos últimos partidos. Yo, yo creo que Cristal conformaría un plantel, compet, si se renueva, se renueva obviamente a la mayoría de la columna vertebral, estoy hablando de Merlo, de Duarte, de, de Calcaterra, de Castillo, ¿me entienden, no? Entonces, yo creo que sí, Cristal podría contar con Mosquera, es mi opinión. En la segunda opinión que yo hago, disculpen, ahora sí me voy con Jorge, porque con él definimos la, cerramos la serie. Sí, Arturito, no, yo, yo sí me reía abultadamente con ese chiste, o sea, porque bueno, y compitiendo como lo, como compiten ahora internacionalmente los de Vergüenza Lima, entonces, yo no sé qué, qué aspira, ¿no? Este, este patita del fondo blanca, es el de que quieren jugar el mundial de clubes, que quieren jugar. Copa intercontinental. Sí. Copas intercontinentales, no sé, pero yo pienso que está alucinando muy, muy feo, ¿no? Porque terriblemente juega su equipo, y justamente creo que hay un hincha que ha infiltrado de, de ese equipo en la transmisión, y le digo eso, la verdad, ¿no? Qué chiste, qué chiste, de verdad, que, que quieran, que quieran imitar eso, ¿no? Algo han debido, algo han debido alucinar bien feo, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta, este, Arturito, antes quería decirle, hacer un paréntesis, un chiquito, hacer un paréntesis, o sea, para mí, Ávila no es delantero, ojo, él, para mí, es mejor jugando desde extremo, de segunda punta, que delantero, él no es un kicker del área, él no es un delantero neto, o sea, un Herrera no te fallaba los goles que se ha fallado hoy día, o que se han fallado, no sé, hovers, o demás, un Herrera te, te lo metía, ¿no? A mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Entonces, en fin, ahora, yo creo que el proyecto Mosquera, más allá de que si campeona o no campeona, aunque respondo también a un comentario que leí, yo creo que sí tenemos plantel, yo creo que sí tenemos equipo, yo creo que sí tenemos la suficiente filosofía de fútbol, como para campeonar ese torneo, así sin ser soberanos, pero la verdad tenemos para ganarles por encima a todos, pero lo que no tenemos es plantel, equipo y una filosofía de juego para competir internacionalmente, lo he dicho ya en el anterior programa, no lo tenemos, lamentablemente si vamos a competir como ahora estamos jugando, simplemente vamos a recibir resultados no tan buenos, ¿no? Entonces, perdón Jorge, pero eso lo hemos hablado con Henry, lo hemos hablado con Henry hasta la saciedad, que la intención de Innova, y el Rafa es recibir los tres palos y pico de Copa Libertadores, y no le importa si es campeón o no, es recibir y entrar a la fase de grupo, te pueden cobrar libertadores, no aspira más Cristal, no aspira más, porque no va a querer contratar gente de nivel, a ese nivel, perdón, valga la redundancia, a ese nivel, a ese nivel de élite continental, ¿qué haríamos con un gran plantel si cerramos el año bien, con las líneas bien afiatadas, como le digo, y jugando bien, gustando, goleando y ganando, en torno local, si, bueno, si vamos a llegar a Copa, y no vamos a traer un nueve, vamos a jugar sin nueve todavía, yo no creo que... Eso es muy cierto Arturo, y voy de la mano y creo que me permito complementar tu comentario, yo no sé si Roberto Mosqueras, bueno, salgamos de Roberto Mosqueras, salgamos del técnico, podemos poner a cualquier técnico en el banquillo de Cristal, también siendo conscientes de la realidad del fútbol peruano, y no buscando traer a un técnico europeo, cosas por el estilo, técnicos argentinos que obviamente no está dentro del presupuesto, y dentro de nuestra realidad, como fútbol peruano, no como club, porque el club, ya sabemos que el club es un club serio, un club ejemplo, y todo lo que se puede decir de eso, pero pertenecemos al contexto del fútbol peruano, y eso ya nos debilita demasiado dirigencialmente, y nos quita peso internacionalmente, entonces, bajo esa premisa, yo digo, si traemos un buen técnico el día de mañana, o en todo caso el siguiente año para la Libertadores, con el plantel que tenemos, ¿vamos a aspirar siquiera a pasar de fase de grupos? Yo lo dudo. No, es que es complicado, yo cumplimiento lo tuyo, o sea, Cristal va a pasar a fase de grupos, como segundo tal vez, porque yo dudo, o sea, es difícil ahorita, premonizar, digamos, o sea, si vamos a campeonar o no, yo quiero que campeones, somos fanáticos de Cristal, pero, Megal tiene dos partidos pendientes, que tranquilamente pueden dar la vuelta a la tabla, y al acumulado, y al torneo, puede llevarse el torneo Clarosura, y ser campeón directo, y tendremos que luchar por el segundo puesto, ya vamos a, con mucha suerte, con mucho empeño, y vamos a agarrar la copa en el segundo lugar, en el peor de los casos, en el supuesto negado, pero ahí, como tú dices, ¿qué queremos para la, para el torneo intercontinental, perdón, para el torneo continental? Yo no creo que, ahí pasa con un tema dirigencial, que lo puede también, complementar la idea del señor Escobar, no creo que la ambición, la apetencia, no le alcanza a ayudar a Rafa para conformar un plantel, que pueda pensar, en octavos, yo no creo realmente, y César, y con eso cierro, mi comentario esta vez, ¿sí? No sé ustedes si quieren agregar algo más. Adelante, don Juancito. Mira, este, a veces yo escucho, que hasta en los mismos aficionados, en los mismos aficionados, en los mismos aficionados, dice, que buen jugador, sí, está bien para que lo vendan, y para qué, Michi, queremos eso, para qué, Michi, queremos que salga a la palestra un jugador, si eso va a servir para, para bolsillos, pues, de los dueños, ustedes creen que vendiendo un jugador, ellos van a, van a, a comprar buenos jugadores, no es. En otra época de repente, no señor Escobar, en otra época de repente. Pero, ahora, ahora no, imposible. Sí, sí, qué bueno que el jugador, no se confesa. Pero, ¿acaso esto va a, va a invertirse en otro jugador? No. Eso es, eso es, por eso lo, creo yo, lo primero que se tiene que hacer, es para que, seguir en esa senda de, de los títulos, lo primero que se tiene que hacer es, tener el título de este año. Eso es lo primero. Y ya después. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Porque lo demás, es, sabemos cómo se maneja esta dirigencia, ¿no? Sabemos cómo se maneja. Pero creo que, eh, todos escucharon, cuando, yo, el Rafa hace unas, unas semanas dijo, que el, que el presupuesto de menores, que se maneja hoy en cristal, el aporte a menores, que, se, de los, de las ventas de jugadores, de los préstamos, y todo eso, de los, con todo eso, el presupuesto de cristal, actual, en menores, es el, es el mejor presupuesto, de la historia, de, 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 del, del club. No sé si tú lo has escuchado, Henry. Lo que invierten en menores, es una, es una cantidad, sí, es, de, de las mejores. En años antes, me decía que más o menos, borría un millón, un millón doscientos mil anuales, el presupuesto de menores. No sé cómo se va a ver. Es lo que afirma, y eso lo comentaba, a colación del tema, a colación del comentario de la señora Jugar, lo que, el dinero que se, se dirige a, a menores, orienta a menores, es el más alto, según, el presidente que tenemos. Ahora, si venden un jugador, por ejemplo, venden a Castillo, si van a traer uno, un jugador a uno, porque yo creo que ha sido, creo que está bien, en el valor en el mercado, es muy alto, es muy alto, yo creo que pasa a los dos palos de euros, y una vez se hicieron un cálculo, yo creo que, no traería un jugador, no traería un jugador caro, no traería, si se me queda claro, no traería. justamente como su presupuesto es alto, ese dinero en la venta, la van a guardar para recuperar ese presupuesto alto, sí o no. Claro. Van a querer tener rédito. El margen de ganancias, tiene que ser alto siempre, para ellos. Claro, entonces, la idea es que inviertan en un, en un buen extranjero de talla, porque eso también te va a dar una, una clasificación a la siguiente, a la siguiente etapa, ahora te dio un millón mínimo, un millón y medio, si vas a segunda ronda, tercera ronda. Pero, perdón, perdón, si en la actualidad, si según Raffo y todos los directivos, o los dueños de cristal, dice que su prioridad es invertir en menores, todo se saca por los resultados, invierto tanto y tengo que tener buenos resultados, en este caso, en este año, han invertido, y quien ha salido campeón, en reserva, por decir. Y las demás categorías, no estamos tan bien como años anteriores, ¿sabes verdad? No, no estamos bien, no estamos bien, eso es un tema, sí. La inversión, no me ocupa también, ¿no? Es un poco preocupante ese tema. La inversión se mide en resultados, y en este año, nada. No ha habido los resultados deseados. El último jugador, ¿qué es lo que ellos aceptan en invertir? El último jugador, y el único que, bueno, el único no, el único jugador vendible, un jugador que puede ser exportado, es Grimaldo, que arrancó el año pasado. Castillo, Castillo también. Castillo también. ¿De aquí a cuándo saldrán unos jugadores de esas características, con esa semi consolidación en el caso de Grimaldo, y consolidación como en el caso de Castillo? Va a tener que pasar un buen tiempo, y sabemos que Roberto Mosquera no es un jugador que eche mano a las canteras. Ese es el tema, claro, claro. Por eso un poco, como en otros chat, también decían eso, que como que la continuidad de Mosquera, como que podía contradicir el proyecto con menores, ¿no? Porque en este año muchos de las reservas o jugadores talidos de cristal habían bajado su nivel, ¿no? Mismo Lora, mismo Olivares, el mismo Liza, que al final se fue a préstamo. Entonces, como que no despierta mucha ilusión, ¿no? Ese es el tema, que también un poco... Lo que estaba pensando es que vuelvan los préstamos, como por ejemplo el arquero del Binacional, Enríquez, que es un buen arquero, después que otros jugadores que han sido prestados, tendrían que, como se dice, entre comillas, repatriarlos. Claro, en la lista creo que hay como 12, creo que es en la lista, hay un montón, que ahorita no lo tenemos a la mano, pero hay un montón, ¿no? y este, bueno, una vez Lobatón, Carlitos Lobatón, explicó que el tema de la bolsa en minutos, tenía que, los olvidaba al final a deshacerse de ellos, ¿no? Pero ahora ya creo que la bolsa en minutos se ha recortado, entonces, posiblemente puedan ser que vuelvan algunos, ¿no? Como Vialta, Carvajal, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Carvajal, el que jugó hoy día, ¿fue ese Carvajal el nuestro? Sí, sí, es el mismo Carvajal de Cristal. Guau, está jugando bien, ¿eh? Sí, bueno, en la altura, en la altura, en la altura, ¿no? Se fue un partidazo, un partidazo. Lo tuvo, lo tuvo Ávila, pero así de ansioso, tanto así, que se estaba fallando acá de rato, Carvajal lo vio, jugó muy bien. Madrid lo jugó bien, parece que fue céspedes también, o sea, los ex Cristal hoy día nos han hecho el, el, nos han hecho complicado en la plaza Juliaca, ¿no? Y tú lo mencionabas, el mismo opósito, que acabo de investigar, y sí, pido una disculpa, que había sido de verdad, claro, el debut de Cristal, en la cantera Celeste, claro, claro. Incluso creo que una vez, hubo un Cristal estudiante de medicina, ahí, Índica, que estaban jugando, y no llegaba el gol, y creo que la metió él al, al minuto, a los minutos finales, ¿ah? Creo que hizo dupla con Juliño, en el año 2003, creo que fue, el último año de Juliño en Cristal, y, y él nos salvó el partido. ¿De quién hablas este, Henry? De Janio, él es delantero, ¿sí o no? Depósito. delantero. Ya, creo que él, él es más joven. Habría que, habría que corroborar, ahí vino la base de datos, una vez nos salvó el partido. No, no, porque, Janio, Janio Pósito, este, debuta con Cristal en el 2008, no, 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 entonces me estoy confundiendo, disculpen, disculpen, no, pero después ni su papá, ¿no? Te estoy confundiendo con Arturo. Bueno, a merced de, estás en la merced, ¿no? A merced de la merced, sí. A merced de quién, te ha sido por ahí, hermano, cuéntanos un poquito, ¿quién te ha ractado? No, no, esas cosas que el público, no le importa, ¿eh? No, por trabajo, por trabajo. Bueno, por trabajo. No, por laburo, está bien. Oye, no, tu tío me encargó de abrir por acá un localcito. Ya viene la pichada, ya viene la pichada. Ya, vamos, Jorjito, con más comentarios, porque yo sé que hay una polémica ahí. Exactamente, exactamente, Arturito, voy a leer los comentarios, porque ya me están pidiendo, lee los comentarios, por favor. Entonces, ¿dónde me quedé? A ver, dice, Víctor Guevada dice, con respeto del maestro, creo que justamente Cristal tiene que salir a pesar de todo. Por algo no tenemos más de 21 partidos sin perder. Concuerdo. A ver, Eduard Mendoza dice, arriba Sporting que sal por siempre. Víctor Guevara nuevamente dice, jajaja, ¿qué quiere la interconincidental vergüenza Lima? Víctor Guevara dice, es más participar en eso, hay que ser bien cabón. Miguel Ángel Mendoza Díaz dice, Sporting querido, hoy hice hígado, así no es un nueve, era un uno a dos, pero bueno. César Antonio Sánchez dice, ¿fue un planteo del lúteo? Sí, cuarenta. Miguel Ángel Mendoza dice, Calca está para primer tiempo. Estimados, leed los comentarios, estamos leendo. Miguel Ángel, juventud no hay, no creo. A ver, no, yo difiero, sí hay mucha juventud que me parece, aunque no están jugando los más chiquillos, pero sí, me parece que todavía hay cantera. Luchín Llanos, el amigo de Luchín Llanos dice, para las libertadores del año que viene, se debe contratar cinco extranjeros buenos, y de recorrido, que no pasen de los treinta, treinta años de edad, para así poder competir de manera eficiente. Víctor Guevara dice, Salud Arturito, dice, Salud Arturo. ¿Quién dice? Víctor Guevara, Víctor Guevara, te dice, Salud Arturo. ¿Víctor Guevara? Bueno, Víctor, un abrazo. A ver, dice, ustedes no nacieron en la Florida, son periodistas, felicidades, yo soy abogado en Argentina, eso me dolió un poco, ¿no? Porque yo soy de Cusco. Carlos López dice, si el plan de trago funciona, dentro de cinco años, podremos competir, a nivel internacional. Héctor Chan dice, yo nací en la calle veintiuno, número doscientos treinta, porque mi abuelo tenía cáncer terminal. Me vi once años en el cuatrocientos uno de la once. ¿Alguien se atreve a saber más que yo? Saludos para Víctor. Claro, claro, claro. Héctor Chan, de Argentina. Claro, que vive ahorita en Buenos Aires, que él ha vivido en Córdoba, también, y él tiene bastantes alegrías en la Florida, pues. No solamente con Papi, sino con otros amigos, ha ingresado al club, saludos para él, claro, claro. Sí, de Argentina. Claro, ha conocido a Meillán, a Gallardo, ha convivido en el club, ha almorzado con ellos, con Marcarián, en esa época dorada de los noventa, pues, adelante, estimado. A ver, dice, sigo lejos, dice Manuel Llaga, dice, no le alcanza la billetera al club, para aspirar a instancias finales de la York Tores, para eso tienes que tener tres jugadores de nivel de titular de selección, bueno, a ver, Manuel Llaga dice, ojo que este año no se ve campeón o en reserva, al piqui parece que le quedó grande el puesto. No, me parece que va. Dice Víctor Guevara, dice, tío, la bolsa de minutos se podría desaparecer, bueno, dice Héctor Chan, dice, conchas, dice, yo estuve en Quilmes, en el 3 a 0, y el 3 estudiantes nos cagaron los Lugercio, dice, bueno, no le entendí bien. Lugercio, cuando perdimos 4 o 3, son los estudiantes. en Argentina solo conocen a Cristal, a EPA, Manuel Llaga dice, arriba suena gonca, fuerza Cristal, Héctor Chan dice, sorry amigo cusqueño, si te ofendí, no, nada, arriba, claro, a los que dicen arriba, un jalón de oreja, habría que exhortar, instar a los indios, que no digan arriba, Cristal, bueno, puedes ir arriba, Perú, lo que tú quieras, lo que quieran decir, pero arriba, Cristal suena muy, muy bajo, escriban, salud, Cristal, muy bajo, Cristal, ajá, así es, espero que no se ofendan, esos son todos los comentarios, esos son todos los comentarios por ahora, y dice por siempre que está el amigo, dice Eduardo Mendoza, y adelante Arturito, si hemos tenido saludos de Japón, de Manuel Llaga, del extremo Japón, es mi compadre, y mejor persona todavía, tiene siempre la, 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 como se dice, la voluntad de estar con nosotros, todos los, todas las veces que él puede estar con nosotros, está con nosotros, a Víctor Chan, también de Argentina, y hay mucha gente que nos sigue, pero no, no escribe, la gente no escribe, hay gente que no escribe, pero sí sé, y gente, tú lo sabes, que de España, de extremo Argentina, de Estados Unidos, no siguen, simplemente no, no, claro, no comentan, pero sí, sí, los datitos, por ejemplo, ahora hemos, este, igualado el récord de 2005, que pocos lo recuerdan, porque ya sabemos quién era el entrenador, entonces, en una temporada, hemos superado el récord del, del, de 1986, de Chumpitás, con, de este Chumpitás, de 20 partidos invictos, y ahora hemos llegado a los 21, si el próximo partido, no perdemos, estaríamos superando la campaña del 2005, que llegamos a los 21, que es el récord en una temporada, ¿no? Porque todos sabemos que el récord, histórico, es el marco Calderón, recordado director técnico, pero en dos temporadas, ¿no? 79, 80, y el récord de Roberto, es 25 partidos, que fue en el 2020, los 17 últimos partidos, y los 8 primeros partidos del 2021, ¿no? Así que vamos en buen camino, hay que tener fe, dale Arturito. Apelo a ti, al mejor estadista de Sporting Cristal, en toda su historia, yo creo que no hay mejor estadista que tú. Dime una cosa, Mosquera, Mosquera, Roberto Mosquera, que tiene tres, tres contratos, o sea, tres temporadas con Cristal, ¿ha habido algún técnico con más de tres años, en un solo, bueno, a cargo del equipo, más de tres años? El Ciego estuvo 91, 92, y tuvo que irse a la selección de asistentes Popovich, después regresó el 93, pero en octubre, noviembre regresó, estuvo 94, 95, 96, se tuvo que ir, técnico como Alberto Gallardo, como, no, Alberto Gallardo, ha tenido poco, poco tiempo de técnico, ¿no? El 81 un tiempo, y el 85 un poquito de tiempo también, y el 89, cuando fue, el 88, cuando, en enero del 89, fue técnico de la liguilla, Roberto, creo que estaría, ya, si termina este año, que lo va a hacer, yo creo que estaría, eh, batiendo un récord, eh, de tres años seguidos, seguiditos, seguiditos, no, no, no hemos tenido técnico, ahorita que estamos haciendo, con la gran probabilidad, como se, se, se escucha mucho en redes, y se, es un gran trascendido, tú sabes que la gente puede comentar, y hay gente, mucha gente que tuitea, pero cuando, ¿cómo se dice? Eh, cuando, el río suena porque piedras trae, yo considero que si hay tratativas, con Roberto Mosquera, para, para renovar, no sé, si un año, dos años más, pero desde ya, cumpliendo tres años a cargo del primer equipo, ya sería un récord, también de un técnico, y nacional todavía, porque, internacional, Henry, ¿quién ha sido el que más ha, ha sido dos años, tal vez Sergio Macaría, dos años? Eh, me parece que cuando, recordemos que cuando, nació Cristal, en 1956, eh, Tirado estuvo, el 56, 57, y parte del 58, lo que pasa que esa campaña no fue buena, y al final, el, antes que termine el campeonato del 58, lo, lo reemplazó, el, el profesor César Vichino, entonces, ahorita Roberto estaría más o menos, eh, igualando a Luis, a Luis Tirado, ¿no? Entonces, se acaba el año, o acaba el año, o ya sería el récord, ¿verdad? Ya estaría batiendo el récord, incluso de, del Chueco Honores, porque Chueco Honores también llegó en el 60, pero me parece que llegó casi a final de año, también, y estuvo el 61, y estuvo parte del 62, hasta la gira, o sea, eh, no completó los dos años, eh, el Chueco Honores, ¿no? Eh, ¿quién más? A ver, Walir Pereira Didi, ahora que recuerdo, estuvo también 62, eh, para el campeonato, lo que pasa es que en esa época los campeonatos empezaban en agosto, ¿no? Entonces Didi llegó más o menos a mediados del 62, después de la gira de los tres continentes, lo reemplazó al Chueco Honores, y este, se quedó a todo el 62, campeonato del 63, y en el 64, recordemos que él, este, regresa al fútbol, y, y, y el cristal nos entrenó a Toto Terry, entonces, esto, estos dos entrenadores, tanto Didi como Toto Terry, han estado, eh, a lo máximo, dos temporadas y media, entonces Roberto ya ahorita estaría, eh, estaría batiendo el récord, pero ojo, ahora que recuerdo Didi también en el año 67, llegó más o menos en junio del 67, para el torneo, y él se estuvo, y él se estuvo 67, 68 y 69, pero parte del 69 también, porque recordemos que la quimitaria, fue la selección, claro, entonces Didi, Didi no llegó, eh, no llegó a los dos años y medio tampoco, entonces Roberto ahorita ya prácticamente, ya está superando los dos años y medio, ¿no? Porque recordemos que reemplazó a Barreto, más o menos en febrero, antes que empiece la cuarentena. Bueno, tienes que dedicarle una columna, una, un post a Roberto Mosquera, por este logro, por esta construcción. Y a Marquito Calderón también. Claro, Marquito Calderón también estuvo, mira, 72, 73, y parte del 74, porque de ahí justo creo que se lo llevaron a, a México, y estuvo Rafael Asca de, de, de interino, Y de ahí el profesor Eloy Campos. Recordemos que los 20, al, al profesor Eloy Campos, que los podríamos ver pronto en Lima, cuando él se retiene en el 74, en el verano, lo mandan al Mundial de Alemania para que se capacite, para que adquiera un poco de, de experiencia ahí, pues de campo, ¿no? Y él regresó, eh, a finales del 74, más o menos, y entrenó a Cristal hasta el 75. Pero creo que no hay ningún técnico que haya superado los dos años y medio, o sea que lo, lo de Roberto, este, Ernesto seguro ya, se va a encargar de hacer este, la investigación, eh, adelante estimado. Yo le, yo le quiero preguntar al señor Escobar, señor Escobar, escucha atentamente lo que ha dicho Henry. Sí, 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 estoy acusando atentamente, dime. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor usted o Henry? No, pues. ¿Ha visto la, la cantidad de, la cantidad de datos que almacena en su disco duro, Henry? No, pucha, que es un historiador, una enciclopedia, impresionante. El libro, el mismo Oblitas estuvo el 91, 92, y él agarró el club en octubre del 90, cuando lo votan a los chilenos, eh, había una, no, 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 no dupla, sino un chileno Jara. Y el Henry no te creas tampoco. No, y entonces Oblitas tampoco no llevó a, a, a entrenar, este, dos años y medio seguido, ah, pero, lo pudo hacer, pero siempre estuvo el tema de la selección, pues, ¿no? En el 93, por el tema de Popovich, eh, y el 96, porque agarró el buzo de la selección, pues, ¿no? Y llegó Carbone. Adelante, estimados. Claro, yo quiero añadir algo a esto, eh, perdón. No, ya para que, ya se hagan el reloj y lo dijo todo, ¿no? Ya, 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 Gracias, Buenas noches. Cuando dice que en el 90, hasta el 90, puedo dirigir a Oblitas tranquilamente, pero, hubo pequeños, este, chiquititos que tuvo que irse a la selección, pero, Oblitas me parece que fue, tuvo muchos más años, ¿no? En Cristal. Ah, no, sí, también, pero consecutivamente, estamos hablando de años consecutivos, ¿no? Y los que comen hierbas son herbívoros, y los que comen carne son carnívoros. Y los que comen poqués. y recordemos también, ojo, la segunda etapa, la última etapa de Oblitas, recordemos que llega la época, en el 2007, a salvarnos de la baja, y estuvo 2007, 2008 y 2009. Entonces, siempre su límite, de ellos ha sido dos años y medio, porque Oblitas reemplazó a San Paoli, habría que ver en qué mes, pero me parece que es culpa. Henry, en el 2007, en el 2007, San Paoli, este, perdón, Oblitas era ocupada del cargo de gerente deportivo, me parece, o un cargo. No, 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 eso lo hizo en el 2010 ya, cuando lo trajeron a Chino Rivera, y Oblitas. En el 2007, ¿de dónde viene Oblitas? ¿O estaba en el club con algún cargo? Porque me parece que estaba en el club, o no, de repente. No, 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 a ver, dale Arturito. Perdón, él llega por las malas actuaciones, o el mal desempeño del equipo, a cargo de Jorge San Paoli. De San Paoli, cuando en la dirigencia estaba Rebagliati, en esa dirigencia. Exacto, era gerente deportivo, Diego Rebagliati, pero no, pero no llega a salvarnos de la baja, porque no estábamos en posición de baja. Pero había malos resultados, ¿no? Malísimo, malísimo. Había un jugador como Fassi, o era un central Fassi. Arturo, Arturo, pero no, Arturito, pero sí, el pelillo rojo. No, pero San Paoli sí nos dejó en zona de descenso, pues. Claro. Nos dejó en zona de descenso, ¿te aseguro, Henry? Claro, por eso, por eso fue que lo sacaron. Confirmo, confirmo esto. Claro, Oblitas había estado en el, en el LDU, cuatro, tres años seguidos, dos mil cuatro, dos mil cinco, y dos mil seis. Entonces, en el, en el dos mil siete, llega, bueno, Oblitas está libre, y San Paoli, me parece que estuvo hasta mayo o junio del dos mil, hasta la apertura, casi toda la apertura, me parece el, del dos mil siete, y estábamos tan mal, que ya comenzamos a estar en zona de descenso, porque en zona de descenso, hemos estado un montón de fechas, ¿ah? Ahí es donde salvamos el, el campeonato ganándole a Cienciano, en San Martín, en esa época San Martín, ganándole a, a Alianza en, en la victoria, ganándole a, a la U, a la U, a la U, en el Nacional, con el de Chorri, en el Arco Norte, recuerdo. Sí, el, el, el gol, el gol contra Alianza, lo hace este, Da Silva, en el Arco Sur, en Guatúter, y, los goles, el partido con Cienciano, no recuerdo cómo termina, te ves acordado tú, Henry, pero lo ganamos así, tres, tres salí, tres o cuatro partidos salí, lo que teníamos que ganar, lo ganamos. A Cienciano le ganamos acá, en el, en el Gallardo, con gol de, el final de Charapu, en el Arco Norte, a Chiquito Flores, recuerdo. Ah, donde las, donde en ese, en esa época, el, la hinchada de Cristal respondió bastante bien. Obvio, obvio. Ahí nace la, la vieja, la vieja guardia, o la guardia de extrema, ambos, ¿no? Creo que, la vieja guardia. Yo tenía doce años, me acuerdo. Yo tenía doce años. Imagínate. Jorge, ¿qué ya tenía? Yo tenía trece años, sí me recuerdo bien, del dos mil siete, o sea, fue una época en la cual, eh, justo estaba entrando a la secundaria, y yo, pues, este, el primero secundaria, me recuerdo que fue eso, y fue un año, sí, en el cual estuvo, como dice Henry, mucho, mucho tiempo en, en zona de descenso, ¿no? Y bueno, llega Oblitas, pero antes de que llegue Oblitas, este, San Pauli le deja, me parece que a su asistente a Fiori, ¿verdad? A Walter Fiori, Walter Fiori. Pero, ojo, y bueno, Oblitas nos salva, y al final, los que decían, fue un municipal y total clean, pues. No, ojo que cuando llegó Oblitas, eh, con él también estuvimos en zona de descenso, también estuvimos como, como siete, fechas, ¿ah? O sea, tampoco Oblitas no fue que nos acogió de la noche a la mañana, eso fue como la seguida de partidos que, que, que anduvimos ganando, ¿no? Y ahora, para retomar el tema, pues Oblitas también en esa etapa, eh, no, este, no pasó los dos años y medio, ¿ah? Entonces yo creo que Roberto Mosquera, que llegó más o menos en febrero, estamos septiembre, yo creo que ya Mosquera, eh, en estos días ya debe estar, eh, batiendo el récord de un entrenador en, en cristal, que, que estuvo de dos, de, de prácticamente de tres temporadas, ya pues, ¿no? Más de dos años y medio. Adelante, Arturito. César, te imaginas al profesor Roberto Mosquera, que se acaba de enterar, que ha batido un récord, imagínate, flor de mañana. No, está insoportable, 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 insoportable. No, porque el invisto también ya lo alcanzó, el del dos mil cinco a, a Chemo del Solar, que él tenía el récord en una temporada, sí, sí, ya lo alcanzó, y la próxima semana, no le digan, no le digan a Roberto, por favor, no le digan. Él está escuchando, mandenle saludos, si no nos escucha, tiene su mensajero. Siempre lo defiendo, yo soy su hincha, profe. No, claro, adelante, con la franela, con la franela ahí. Muchachos, ¿qué les parece? No sé si Jorge, que me conveniente leer algún mensaje, o con eso ya nos despedimos. Para despedir, los últimos, a ver, Jorge. Si es que hay, si es que hay. A ver, a ver, sí, me parece que sí, hay unos comentarios, a ver, dice, a ver, el, a ver, dice, Víctor, dice, el ciego papus, o sea, se refiere a baulitas, me imagino. Dice, Mickey Roja, dice, saludos desde Huancayo, fuerza cristal, escuchando con atención sus comentarios, un abrazo a la distancia, hermanos celestes. Gracias, a Huancayo, a su hermano. Héctor, dice, me hice en la once, viví al lado del, de noventa y dos, al dos mil tres, abogado en Argentina, pero seguiré siendo barra, en Córdoba, con talleres, estaba cuando, cuando llegaron, Linares, y, bueno, entre sin pagar, ustedes hablan de conocer a Gallardo, y Millán, comer o desayunar con ellos, cae arriba. Dice, hasta, este, Manuel ya, dice, López Caballero, Héctor, Héctor Chan, dice, Mosquera y Azca, pupilos de Millán y Gallardo, como, como jodían los profes, esas historias se comieron de la tía Zoila, no la conozco, bueno, Héctor Chan dice, ninguno de ustedes, de Iván, y ahora Zoila, tú has escuchado, Arturito, ¿no? De la, una de las primeras secretarias, Zoila, el apellido ahorita se me va, Zoila Fernández, claro, que había sido basquebolista, esa es la época de, tiene escobar, ¿no? El señor Escobar, era su, este, la secretaria que pasó por caja, ¿qué nos puede comentar de Zoilita? Ahí, pero había una secretaria eterna, que era, este, Pasache, me acuerdo, y, pero la señora Liliana Pasache, ya, llevó después, ya, en los ochenta, llevó, nosotros estamos hablando de, de Zoilita Fernández, sí, 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 ella había sido basquebolista, ella creo que es la secretaria más antigua, porque ella estuvo hasta el año, hasta el año ochenta y cinco, por, ochenta y seis, porque, Antón, cuando llegó al club, ella todavía estaba ahí, imagínense, o sea, más de, veinticinco años, en el club, y, Gloria Tabara, que también es una secretaria referente, de los noventa, ella estuvo dieciocho años en el club, dieciocho años, un saludo para, Glorita Tabara Landauro, y para Angélica Pasache Carvajal, también que, una tarde, de hace, de hace muchos, unos, unos siete, tal vez, seis años, ¿no? Seis años, seis años, en la casa de un hermano, del extremo, Japón, en Perú, en Pueblo Libre, se reunieron, para un luchecito, y estuvieron presentes, ambas, chicocas, excelentes, trabajadores de cristal, y bueno, hacemos un, hemos hablado mucho, termino, 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 dos comentarios más, del señor Héctor Chan, este, Arturito, para allá, termino, Héctor, a ver, ninguno de ustedes, vivió al lado de la, de cuatrocientos uno, de la once, hablarán, y bien, yo, yo tuve suerte, tengo treinta y nueve, a, a veces los escucho, pero a eso voy, Cristal, es, y serán sus profesionales, saludos a todos ustedes, háblale a Amparo, la hija de la tía Zoila, y con eso terminamos, Arturito, adelante. Claro, Héctor también ha sido, casi contemporáneo con el Loco Delgado, porque es un año menor que él, y me contaba que él ha jugado con el Loco Delgado, que ahí tenía su pileta, el Loco Delgado, ahí en la casa de su mamá, mandamos saludos para él y Delgado, también que ha estado en Argentina, con Luis Alberto Bonet, esa foto que nos ha compartido el Loco, nos da alegría, nos da identidad, ¿no? Y lo han ido a ver, fueron a ver el clásico Advíncula, adelante César. Qué buenas épocas, yo recuerdo haber, en algún momento, bueno, yo, bueno, yo no puedo, yo no tengo por qué alabarme, pero en algún momento, cuando jugué, en alguna filial de Cristal en Comas, yo recuerdo que utilizábamos la camiseta amarilla, te debes acordar Henry, más o menos, la misma que vicio, ¿la patito, o no tan fuerte, la amarillo? En la época de Bonet, no tan fuerte, este, no, una amarilla, una amarilla, la marca de la Joma, este, debió haber sido 2003, 2002, 2002, me parece, 2002, que posearon a Bonet para la selección, también, en su momento, lo querían hacer, era amarillo, porque la amarilla la hemos usado en el 2002, 2003, y también creo que en el 2008, 2007, también hemos tenido amarilla, me parece. Yo la recuerdo en el 2002, 2003, con Adidas, con Adidas, amarillo patito. Coma fue en el 2008, ya Arturito, por ahí, ajá. Ok, pues en el 2002, 2003, era Adidas, amarillo patito. Y tengo ese recuerdo, y recuerdo la primera vez que fui al estadio, este, haciendo un, un, por ahí un, un símil de, de recuerdos, cuando fui al primer partido de Cristal, que tenía, parece, 6, 7 años, fui con mi papá, me acuerdo, que no sé si nos está escuchando ahorita, un saludo para mi papá, para el señor Germán Ramírez, un saludo para el señor. Me, me llevó al San Martín, y vimos el partido de Cristal contra el Deportivo Huanca, ganamos 2 a 0, en, me parece que hubiera sido 2002, jugamos con camiseta celeste, y el loco estaba tapando, pues, ¿no? En esa época estaba Bonet, estaba el loco delgado, estaba el camello Soto, habían, habían jugadores importantes, yo con 7 años. Charapa Torres. Charapa Torres, me acuerdo, me acuerdo de ellos. Me parece que estaba Moisela. La bala, claro. Sí, 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 un muy, muy, muy buen equipo. Pero bueno, era, era parte de, haciendo una cápita con lo que decía, este, Henry de la foto de, de Bonet con, con el loquito delgado, ¿no? Grandes, grandes celestes. Sí, esperamos, como decía, como piden los hinchas, no, no, no estoy hablando de unos cuantos, sino la mayoría de los hinchas piden a Bonet, aclaman a Bonet, y le piden a la dirigencia que lo traigan un día, para que le hagan una estrategia justa, merecida. Este partido con Huanca, ¿no fue el que metió el gol de Nis y el camello Soto? Sí. Que Nis comenzó a celebrar ahí, este, agarrándose el brazo. Sí. Creo que fue esa, ¿no? En el San Martín, en el Gallardo, en el San Martín de Porres, en esa época. Así es, frente a Gallardo. Claro, claro, claro. Sí, fue el primer partido el que asistí en mi vida, sí, sí, fue un recuerdo bastante bonito, ¿no? Como el vio ese partido. Buen partido, y ganamos, ¿no? 2 a 0, qué mejor recuerdo. Claro, fue tu debut en la cancha, en la tribuna, ¿no? En esa cancha. Guarda, guarda, bueno, muchachos, nos vamos con el punto oro conseguido hoy en Juliaca, una plaza complicada, con el sabor, tal vez, un poquito amargo, agridulce, de haber, de poder haber conseguido un triunfo, y tres puntos que nos pondrían por encima, bueno, muy encima, dos, dos, tres, por encima de, de algunos equipos que ni merece, ni merece la pena nombrarlos, pero la tabla va así, 25, vamos a nombrar los tres primeros, pues, bueno, 25 Cristal, 24 Melgar, que alguien empató, después de mucho tiempo, está de caída. Melgar tiene 22, el, el, el Grau tiene 24, Arturito. perdón, 24, 24, eh, tercero del equipo innombrable, y cuarto viene Melgar, que se va cayendo, se va cayendo, y espero que sea cayendo el miércoles. Ese partido lo vamos a, lo vamos a escuchar todos, creo yo, lo vamos a escuchar todos. Es importante. Es importante, hay que, hay que ir sumando. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy, a la, desde Japón a la Merced, en Chanchamayo, para Cusco, para el señor Juancito, y para Henry, hasta la próxima, ah, yo he coordinado con, con Alfonso Zárate, y con, Amilcar Gamarra Casanova, para hacer un, 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 sobre los 15 años de Salud Cristal, que hubiera cumplido, ¿no? 15 años. Y también, hay que, Arturito, hay que mandar saludos a los del Cristal con que te miro, que ahora también han cumplido 15 años, ¿no? Wow, perfecto, un saludo para Charly, y a toda la gente que compone de Cristal con que te miro, y como estábamos, este, viendo, el Salud Cristal, pues, había salido más o menos dos meses antes, ¿no? Cuando estábamos luchando por la baja, pues, con el Ancash. Sí, por ahí también hay otros, otros portales que aparecieron, pero bueno, eso será para motivo de otro, otro, otro programa, ¿sí? Un abrazo para todos, cuídense mucho, buenas noches, chau, chau. Buenas noches. La más grande emoción que en mi pueblo se siente, este cielo celeste.